Información sobre derechos humanos en el Museo Nacional de Antropología se entregaron los reconocimientos por la igualdad y la no discriminación. El reconocimiento institucional. Pedro forma parte de la comunidad México afroamericana. Mira, vive en la Costa Chica de Guerrero. Reconoce y lamenta las prácticas de discriminación que ha sufrido nuestro país a tal grado que la gente ni siquiera le dirigía la palabra. Cuando yo llegué a la Ciudad de México a estudiar, también a mí me decían que yo no era mexicano, que yo era cubano, que yo era haitiano, que era de otro país. Y por tanto, realmente yo recibí incluso en escuela un compañero una expresión de decir que no quería comunicarse conmigo porque yo era negro y que él con los negros no hablaba. O sea, yo viví personalmente la discriminación y la sigo viviendo. En el Museo de Antropología de la Ciudad de México se llevó a cabo la entrega de los reconocimientos por la igualdad y la no discriminación 2015. En el evento se advirtió que este país no será una nación próspera ni democrática, sino respeta las diferencias. Nos hemos acostumbrado a discriminar como si fuera una práctica normal y en el mejor de los casos a ver a las personas como sujetos con necesidades y no como sujetos de derechos. Fueron cuatro los galardonados. Reconocimiento póstumo a Ester Chávez Cano por la constitución del Grupo 8 de Marzo de Ciudad Juárez, a Abel Barrera, activista de Derechos Humanos, a la Agrupación México Negro por luchar para el reconocimiento constitucional de las 1.4 millones de personas que conforman la población de color en nuestro país y a Emily Arnold Fernández por defender los derechos de mujeres, adolescentes y grupos vulnerables. Canal Judicial, Oscar González.